De la falta de trabajo, de los enfrentamientos ideológicos, de la inseguridad para la familia, se dejaron ilusionar por los ofrecimientos de los contratistas por un futuro mejor en la lejana y desconocida América. Serían inmigrantes bienaventurados en tierras vírgenes, propietarios de parcelas, animales y frutos. Tejían ilusiones de una vida digna y próspera. En esas maletas que cruzaron el océano Atlántico, trataron de retener la mayor cantidad de cosas de aquella tierra que los despedía con dolor. Pero hubo algo que cumplió fuertemente con ese propósito. La música y el arte. Lo cual les permitía viajar en el tiempo y en el espacio, ubicándolos así en la tierra que los vio nacer. Hoy nos acompaña la Presidenta del Ejecutivo Municipal, Susana Lambert, Secretario Ariel Creiman. Hoy llegamos a la novena edición de la Fiesta del Imigrante. Fueron muchas las personas que han trabajado desinteresadamente y de forma silenciosa en cada uno de los centros, como también cabe recordar y homenajear a tres personas que hoy no se encuentran físicamente. Pero estas personas han sido los pilares más importantes para estos centros. El padre Juan Esteban Ruggé, el doctor Alfredo Mafioli y el señor Eduardo Roudé. Padre Juan Esteban Ruggé, no solo lo recordamos por su obra pastoral, sino también por su labor cultural, social y espiritual. Obra que quedó plasmada en la vida institucional de Villa Elisa y también lo recordamos por haber sido el impulsor y el gestor de las celebraciones de nuestro centenario y su comprometido trabajo en pos de revalorizar nuestras raíces inmigrantes y lograr el reencuentro con nuestros primos europeos. Por su parte, el doctor Alfredo Mafioli, impulsor de la Asociación de Balesanos, trabajó denodadamente en la recuperación de los valores que caracterizan a nuestros antepasados. Nos inculcó fortalecer la cultura inmigrante y que nunca nos olvidemos de los valores que heredamos y lograr que esta colectividad se integre y cobre presencia en la ciudad. Alfredo, carismático, buen amigo, dejó su huella para que otros continúen con ese legado de defender nuestras raíces. Nuestro querido Eduardo Roudé, una persona comprometida y desinteresada que se involucró en las propuestas del Centro Piamontés, llevando adelante un propósito de trabajar juntos con el objetivo de cumplir algunos sueños que la Comisión Balesana tenía en común, como por ejemplo la construcción de una sede propia, obras sin dudas que se logrará con el esfuerzo y son de quienes hoy continúan unidos más que nunca, aunando así sus esfuerzos para contar con el edificio propio. Eduardo, un hombre sencillo, bondadoso, comprometido, que con su voluntad férrea nos enseñó a luchar por lo que queremos y por lo que soñamos. Padre Juan Esteban, Alfredo, Eduardo, hoy los recordamos como ellos seguramente quisieran, porque cada uno de ellos dejó una huella profunda en cada centro y en la comunidad de license. Hoy los recordamos y les pedimos a ustedes un merecido y caluroso aplauso. En nombre de la Municipalidad y de los centros Saboya, Diamontés y Balesano, se deposita a continuación una ofrenda floral en reconocimiento al Padre Juan Esteban, Alfredo y Eduardo. Y obviamente también en nombre de ellos a todos los licenses que han trabajado en los centros de manera desinteresada. Invitamos a la Presidenta Municipal, Susana Lambert, a la Presidenta del Centro Saboya de Argentina, señora Marta Vilche, a la Secretaria del Centro Piamontés, señora Mirta Bonot, al Presidente de la Asociación Balesanos, el doctor Cristian Moren, y el Secretario de Gobierno, Ariel Creiman, a hacer la entrega floral, a depositar justamente la entrega floral. ¡Papi! Vamos a la Placita Santís para hacer algo. Bandera de mi nación Son tus colores que basta mirar el cielo Para sentirse argentino Aquí está Flamiendo Acompañándonos esplendorosa Como el cielo refulgente Ostentando su plime majestad Para homenajear A nuestros antepasados Procedemos al izamiento de las banderas De los cantones de Valé, Piamonte Y Saboya Invitamos a la Presidenta del Centro Saboya Argentina, Señora Marta Vilche A la Secretaria del Centro Piamonté Señora Mirta Bonot Y al Presidente de la Asociación del Centro De Valé Sanos, Cristian Moren A continuación invitamos a la Secretaria del Centro Piamonté Señora Mirta Bonot A dejarnos su mensaje Muy buenas tardes Autoridades presentes Representantes de los centros de la ciudad Representantes del querido museo De nuestra historia Amigos, vecinos Representantes de los grupos de danza Que van a participar hoy Artistas Nuestra gente Muy buenas tardes En tiempos difíciles Estamos retomando Una de nuestras fiestas De las fiestas propias De Villa Elisa La fiesta del inmigrante Es una de las fiestas Que nos caracteriza Cuesta Cuesta mucho Volver a empezar Pero no debemos Dejar Esa simiente que tenemos Esas fiestas tan queridas Que nos representan Y en nuestro país Desde el año 1949 Se festeja El Día del Inmigrante En homenaje A una iniciativa De uno de los primeros gobiernos Que tuvimos El segundo triunvirato Que motivó Impulsó La llegada de inmigrantes A la Argentina Y yo hoy quiero invitarlos A caminar A caminar en el tiempo A caminar hacia atrás Para ver El ejemplo Y el modelo De país Que nos dejaron Nuestros abuelos inmigrantes Ellos Con el gran dolor De dejar sus tierras De dejar sus familias Y lo he visto Y lo he vivido Porque tuve la dicha De poder llegar Al pueblito De donde vino Mi tatarabuelo He visto La casita de piedra Que ellos dejaron Abandonada Su cocina leña Sus muebles Destruidos ¿Cómo dejar eso Tan amado Para enfrentarse Al lado desconocido? Lo hicieron Lo hicieron Por necesidad Por espíritu Por fortaleza Por ganas De superarse Y eso es lo que Nosotros hoy Como argentinos Tenemos que tomar Como modelo El volver a empezar El tomar El camino correcto El de los valores El del trabajo El de la honestidad El de la humildad Y seguir adelante Basarnos en esos Pioneros que tuvimos Que formaron Esta hermosa Villa Elisa Que tenemos Las colonias Cómo trabajaron El legado Que nos dejaron Porque los que hoy Tenemos suerte Muchos De trabajar la tierra De criar el ganado Se lo debemos a ellos Porque muchos Heredamos De nuestros primeros Abuelos Esas tierras Y hoy tenemos Que venerarlos Y quererlos Y valorarlos Y enseñarles A nuestros jóvenes Que no todo Está perdido Que en la Argentina Se puede Se puede seguir adelante Pero Nosotros como adultos Tenemos que dar El ejemplo Así que hoy En memoria De las tres personas Y de mi amado esposo Les digo Sigamos adelante Y celebremos La fiesta Del inmigrante Muchas gracias